Luz Méndez Por Chaglia Ahí está con su amor de toda la vida Ahora Van a quemar el Ichu Ahora Van a hacer el Cinta Chicuy En Azapampa Así se hace El Cinta Chicuy Ahí están los amigos de Azapampa Saludos para los amigos de Huaxicancha De Zapayanga Fiesta del Santiago Y ahora son con el Quinto Aglai ¡Qué rico! ¡Qué rico que está! ¡Eso! ¡Qué bonito! Ahí está el Cinta Chicuy Con la cocaquitucha Con el Ichu Con el Guajalcholo Esa es la tradición De la fiesta del Santiago En Azapampa ¡Vamos! ¡Jorge Manco! ¡La Casandra del Folclor! ¡Vamos! ¡Reina! ¡Reina Quispe! ¡Alicia Quispe! ¡Alicia Quispe! ¡Y nuestro siempre amigo! ¡El Tulantero Jesús Quispe! ¡Vamos! ¡Vamos gente linda de Arequipa! ¡Vamos! 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 Así están nuestras tradiciones Nuestra manifestación cultural de un pueblo Un pueblo que lucha que trabaja Un pueblo que sigue preservando sus costumbres Ahí están agradeciendo al Taita Shanti Por la bendición de que cada año se reproduzcan los animalitos Que aumente la vaquita, el carnerito, el torito Se acaba el Guajai Cholo Ya viene Chinita Pucarina Y ahorita viene el Cinta Chicuí ¡Qué bonito baila el público! Así como la Santa Tierra ¡Eso! Ya no puedes, ya no callas Y si subes, te resbalas ¡Vamos, vamos, dale, dale! Aquí están las dos orquestas Destronadores mañaneros de Huancayo Amantes de Huancayo ¡Vamos! 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 Ay Shriya, aquí transmitiendo toda la alegría, las vivencias, las tristezas, las penurias en las alturas de la Santa Tierra. Ahí, en esos momentos, haciendo el cinta chiquí con los carneritos. A ese momento le van a poner sus aretitos, las cintitas de colores en las orejitas a los carneritos, en señal de que pertenece a este pueblo de Azapampa, para que se reproduzca y el otro año haya más carneritos. Ahí les han dado también sus coquitas al carnerito. ¡Ya le pusieron la cinta! ¡Ese es el tradicional cinta chiquí! ¡Eso, qué bonito! Como en la Santa Tierra, hay que bailar así con ganas. Desde muy pequeñitos, aprendiendo a amar lo nuestro, nuestro pueblo, nuestra tierra y sus costumbres. ¡Eso, qué bonito! ¡Ahora los hacen cazar! ¡Ahí están! ¡Ahí se está cazando el carnero con la carnera! ¡Qué bonito! ¡Sálenla! ¿Ya se cazaron todavía? ¡Ya se están cazando! ¡Y ahí viene la luna de miel! ¡Ya se está cazando ya mi chico, mi mamá! ¡Viva! ¡Chepa mi chico ya cazaron con nosotros! ¡No dejaban a chavo! ¡Eso! ¡Ahí está el carnero y la carnerita! ¡Ya para reproducir más ganado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahí están! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Ahí están los carneritos! Saludos para la familia de Jauja y Dharma, la señora Lidia, Osterlin Pati, Alina Miriam. ¡Para las mejores y los deseos de éxito para Chinita Pucarina! ¡Saludos para la gente! Osterlin y la familia Gómez Curi, Antamina. ¡Saludos para Cable Express, Canal 6, Programa Folclórico! ¡Para Javier Ventura y Juan Quispe! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está la pastora! ¡Ahí están los pastores! ¡Con sus carneritos! ¡Ahí está la pastora! ¡Y se van despidiendo! ¡Mojo las palmas! ¡Para esa palma! ¡Fuerte las palmas! ¡Ojo ese aplauso! ¡Gracias Perú! ¡Gracias! ¡Conjunto Santiago de Azapampa! ¡Auténticos Santiago de Rafael Belín y Isabel Cinche! ¡Ahí están los regalos! ¡Las naranjitas, las mandarinas! ¡Aquí se celebra el Taita Shanti! ¡Cuidado con el camarógrafo! ¡Gracias mamá patrona! ¡Gracias! ¡Ay, no te voy a cantar! ¡Guata mamá! ¡Taminate y pulsate! ¡Mamá chabelita del centro patrona! ¡Vamos! ¡Aquí se celebra el Taita Shanti! ¡Mamá chabelita del centro! ¡Bailando, bailando! ¡Guapiando el estilo de Azapampa! ¡Aquí se celebra el Taita Shanti! ¡Aquí se celebra el Taita Shanti! ¡Gracias mamá! ¡Aquí se celebra el Taita Shanti! ¡Péroces malo! ¡Aquí se celebra el Taita Shanti! ¡Oh! ¡No te voy a cantar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!